En Televisora del Sur, Canal 14, queremos que usted pase esta Semana Santa en nuestra compañía. Por esa razón tenemos una programación especial desde el jueves y hasta el domingo. Comenzamos este Jueves Santo con El Ángelos a las 6 de la mañana, seguido de Música Cristiana y El Rosario. Luego a las 7 y media de la mañana les presentaremos la película animada El Príncipe de Egipto. A las 10 de la mañana les presentaremos la Misa Crismal de la Diosis y de San Isidro de El General. Además a las 12 de mediodía la primera parte de la película Mateo. Hace muchos años cuando yo era un joven, viví en las playas del lago Galilea en la ciudad de Cafarnaún. En ese entonces el imperio romano controlaba todo Palestina. El Viernes Santo seguirá la segunda parte de la película Mateo, que usted puede observar a partir de las 12 de mediodía. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Este día a la 1 de la tarde la película La Vida Pública de Jesús. Dios envió al arcángel Gabriel a visitar a una virgen de la ciudad de Nazaret. El nombre de la virgen era María. Seguido a las 3 será El Duelo de la Patria y luego La Novena Coronilla. Después a las 3 y media de la tarde la película Infantil La Pasión de Cristo. Y no se pierda la transmisión del santo Viacrucis desde las principales calles de San Isidro de El General a partir de las 6 de la tarde. Para el sábado santo a las 8 y media de la mañana puede observar la película José, el Rey de los Sueños. A las 12 de mediodía la tercera parte de Mateo. Entonces se acercan a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le dicen ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? El Domingo Santo tendremos la cuarta y última parte de Mateo a las 12 y 10 minutos de la tarde. Así pues en la resurrección. ¿De cuál de los 7 será mujer? Ya que los 7 la tuvieron. Mientras que a las 4 de la tarde será la transmisión de la Eucaristía de Resurrección en la parroquia San Isidro Labrador. Esto es parte de lo que usted podrá observar, pues tenemos toda una programación especial. En TV Sur, Canal 14, nos unimos al fervor cristiano.